El ingreso a la institución está previsto de manera escalonada. ¿Cuál es el propósito? Que desde la entrada se empiece a vivenciar esas medidas de autocuidado. El protocolo de bioseguridad tiene un primer principio y es el compromiso y responsabilidad. Todos tenemos que ser conscientes de este escenario de riesgo en el cual debemos trabajar todos. Nosotros necesariamente tenemos que adaptarnos a esta cotidianidad. Los estudiantes han estado muy activos, muy partícipes. Hemos convocado por grados según la capacidad instalada que en este momento tenemos. Hay aulas que nos ofrecen la posibilidad de tener presencialmente 24 o 25 estudiantes. Hay otras que solamente nos dan la posibilidad de 16 o de 20 estudiantes. De manera muy especial, desde el ingreso. Entonces se verifica que cada estudiante porte su kit de bioseguridad, que tenga su tapabocas de repuesto y que definitivamente estén las condiciones adecuadas para tomar su servicio de clases presenciales. Para los estudiantes que no pueden asistir por una u otra causa, la institución está organizando lo correspondiente para garantizar el servicio. Es de señalar que se ha tenido una buena acogida, pues en promedio están viniendo por día alrededor de 110 estudiantes, pues que es un factor definitivamente decisivo. La señalización que ustedes ven acá tiene un espaciamiento de dos metros. La realizamos en el mes de marzo. De manera muy especial, la profe Claudia Sánchez, coordinadora académica, pues ha organizado lo correspondiente, ha estado muy activa con el señor rector. Pues estructuramos inicialmente una propuesta para la alternancia, la cual es la base, la cual nos determina alineamientos fundamentales para este trabajo en presencialidad flexible. Ustedes pueden darse cuenta, digamos la ubicación de lavamanos. Definitivamente, pues el distanciamiento se evidencia también en las aulas, mínimo un metro, pues hay espacios garantizados donde se tiene en este momento distanciamiento de 1.10, 1.20, entre cada estudiante. De manera especial, pues también la salida es bien organizada, se escalona con el propósito de que no se armen tumultos. Así como se le entrega al docente, los estudiantes en el momento de ingreso, también los docentes los entregan al momento de la salida. Se han previsto tiempos específicos para el lavado de manos, porque es esencial, digamos, es una de las medidas que recomienda, entonces debemos cumplirlas. De manera también muy especial, la asignación de los pupitres dentro de los salones, están bien organizados, distanciados, y definitivamente, pues los estudiantes han estado muy activos y partícipes en este proceso. ¿Cuántos lavamanos hay acá dentro de esta institución? En este momento nosotros tenemos al servicio cuatro lavamanos portátiles y en cada batería de baños, en promedio de a ocho lavamanos. ¿Cómo se maneja cuando salen a descanso los estudiantes? En este momento el descanso se está facilitando en área continua a cada salón, en procura que no hayan desplazamientos, ni tampoco vaya a haber contacto cercano entre los estudiantes. Bueno, entonces, ¿cuál es el mensaje a toda la comunidad educativa que en este momento nos está viendo, señor coordinador? A toda la comunidad, pues, hombre, invitarlos a ser partícipes en este proceso. Definitivamente, pues, el proceso de adaptación y flexibilidad requiere que todos tengamos parte activa. Uno comprende que haya padres de familia que tengan miedo, que definitivamente, pues, miren condiciones apropiadas de seguridad para sus hijos y es entendible. Más sin embargo, pues, hacerles una cordial invitación que así como debemos extremar medidas del autocuidado, aquí en la institución también se deben extremar medidas de autocuidado en nuestros hogares, en nuestras casas. Si el niño no asiste a la institución, es en el entendido que él habrá de estar en igual o mejores condiciones de cuidado en su casa. Pues, definitivamente, donde sí tenemos que llegar a acuerdos con nuestras autoridades, es referente a los niños que quedan en las calles. Definitivamente, con eso sí no podemos estar de acuerdo. Es una situación que se tendrá que examinar. El estudiante deberá estar en su casa o en la institución. No es entendible, no se puede aceptar que los niños estén en las calles. Por otro lado, pues, también agradecerle de manera muy especial a nuestro equipo de docentes que han estado muy comprometidos en el proceso a pesar de los riesgos eminentes. Como bien es sabido, definitivamente, pues, una de las condiciones peligrosas de riesgo que la mayoría de docentes están asumiendo los que vienen de Bogotá. Es de señalar que, pues, la condición de autocuidado en ese momento se rompe porque el transporte, pues, está en unas condiciones, pues, un poco deplorables. Hay aspectos que se pueden mejorar. Especialmente la cantidad de personas que en un momento llegan en los buses. Las quejas de nuestros profesores son constantes porque los buses, a la hora de llegar o de ellos irse para Bogotá, están muy llenos. En ocasiones les toca de pie y, pues, definitivamente, no se observan protocolos de bioseguridad.